Hola, soy Albert Carrere, fisioterapeuta de la Química del Corredor, experto en prevención y tratamiento de las lesiones en la carrera a pie. En la cápsula formativa de hoy, de la Escuela Española de Alta Montaña, os vamos a explicar qué es el índice minimalista. Es un índice promovido desde la Química del Corredor con un consenso internacional con 42 expertos. Lo que valoramos es cuánto de minimalista es nuestro calzado. Vamos a tener diferentes ítems a valorar y le vamos a dar una puntuación en función de diferentes parámetros. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es el peso. Zapatos que sean mucho más gruesos van a recibir menor puntuación que zapatos que sean mucho más ligeros. El segundo ítem es el grosor, el stack. El stack, por ejemplo, con un calzado que sea de montaña, que tenga un taco, vamos a medir el grosor del taco también y podemos utilizar un lipómetro como elemento de medida. Evidentemente, a mayor grosor va a recibir puntuaciones más bajas. Otro elemento a valorar es el drop, la inclinación entre el talón y el antepié. Vamos a hacer también la misma valoración a nivel posterior y a nivel del antepié, de esta forma, valoramos el grosor de este calzado. La diferencia de milímetros, a mayor diferencia, a mayor drop, va a recibir una puntuación menor. Otra de las características que valoramos es la presencia de tecnologías en el calzado. Por ejemplo, con un estabilizador calcaño, con un material que sea más rígido para evitar la pronación, con elementos de estabilizador del empeine van a recibir, a mayor número de elementos tecnológicos, van a recibir menor puntuación. Finalmente, vamos a valorar la flexibilidad del calzado, tanto desde un punto de vista longitudinal, calculando la diferencia de milímetros entre talón y punta, o la torsión de rotación de este calzado. A mayor ángulo de rotación va a recibir mayor puntuación. El índice minimalista es un índice que podéis calcular para vuestro calzado en nuestra página web, laclinicadelcorredor.com. Esperamos que haya sido vuestro interés y nos vemos en la próxima.